¡Suscríbete! No, 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 Jorge, pero Guardiola ayer estaba en las duras, no en las armaduras. Ayer estaba perdiendo. Y esto no lo hemos visto muchas veces a Guardiola. Y le estamos viendo que quizás está empezando a perder un poquito la compostura. Y además, lo que se le viene encima al Barça, que lo peor está por llegar para el Barça, Cristina, lo peor está por llegar para el Barça, que es la combinación Champions y el calendario que tiene terrible, como sabéis, y aquí se ha hablado Villarreal, Sevilla-Valencia. Guardiola, yo creo que Guardiola está pensando que esto se pone feo, feísimo. Y el Gijón yo le he visto nervioso. Diríamos que casi por lo que vendes tú, parece que el Madrid ya ganó la liga ya. Yo lo que quiero decir es que al Madrid no se le puede dar por muerto ni enterrado. Precisamente cuando no falla el Barça es contra los grandes. O sea, la liga que viene ahora para el Barça es mucho más fácil. Es mucho más fácil contra el Sporting que como ha dicho... Ha dicho bien de Alessandro, ha dicho bien de Alessandro, Guardiola que confía y hace tres cambios, uno en cada línea. Esa es la teoría ya... Pensando en el Axel porque sí que crea un poco de soberbia y piensa al Sporting le ganamos con la Celay, con Milito y sin Busquets. Y sin Perlito. Como piensa que al Sporting se le puede ganar con la Celay, con Milito, que es cierto que lleva muchos meses inactivo. No tiene el mismo competición. Además de nervioso, arrogante. Porque si pensó que con eso ganaba el Sporting, se invocó. No lo pensará en todo. Arrogante. No te preocupes. No arrogante. Él piensa, bueno, a ver, es el Sporting, pienso que tengo partido contra el Arsenal, jugaré, haré tres cambios. Es el Sporting. Bueno, pues es el Sporting. Sí, se confía. Se confía, pero tranquilo, no se vuelve a confiar. De hecho, hoy les dio... Díselo, díselo. Tú tranquilo. Tú tranquilo, que este empate ha ido de maravilla, Guardiola. De hecho, hoy tenía en el tramito y les ha dado fiesta. ¿Por qué le ha dado fiesta? Porque él también tenía que recapitular muchas cosas. También tenía que pensar que quizás contra el Sporting no era necesario tener rotaciones. Que quizás con un cambio hubiera sido diferente. Te estoy diciendo, Cristina, que Guardiola ayer fue el culpable número uno de la derrota del Barça. No había automatismos. Y que Guardiola ayer... Sí, y lo asume. Y lo asume, por eso hoy le ha dado fiesta, para él recapitular. Lo asume, lo dices tú. Sí, lo digo. Yo no le he visto que lo asuma. Sí, sí, lo asume. O sea, lo dices tú para excusarle. No, 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 no. Tú le estás excusando a Guardiola. Yo quiero que Guardiola se excuse, ¿eh? A ver, un te digo como Guardiola... Un te digo como Guardiola, él te quiero excuser. No, no. Guardiola no ha dicho todavía, hoy he piciado yo, por no decir otra cosa. No lo ha dicho. Guardiola ayer dijo que el Sporting era un buen equipo y era no sé quiénes y cuántos. Y que había muchas cosas que lo había gustado. No, pero él, cuando hace esa alineación, que Jorge dice que está mal hecha, se pasa de arrogante, de frenada, y de aquí estoy yo... No, no, lo que sería muy fácil decir esto, señalando a los tres jugadores que han fallado. En la rueda de prensa dijo, en la rueda de prensa dijo, vamos a ver si vamos a Londres y lo hacemos bien. Porque él está pensando en Londres. Y ayer, ayer se le escapó el partido de las manos. Y él se dio cuenta, y él, ayer, estaba absolutamente descompuesto. No, no, la alineación... No, estaba preocupado, sí. Y lo que le viene. Y lo que le viene. Ha habido dos cosas muy graves. Ya verás cómo no. Dos cosas muy graves. Primero, la alineación. Y segundo, evidentemente, el manejo malo de los recursos. Si hemos valorado la cantera, en muchísimos momentos de Barcelona, ayer la utilizó mal. Porque jugadores como Nolito... Ya me está todo mal. Perdóname, como Nolito, autor de dos tantos. Autor de dos tantos el sábado por la tarde. Y Jonathan Sonoriano, esos jugadores ya hay que proyectarlos. Y no puede venir un jugador de Holanda, como este chico Afelay, que es utilizando un calificativo, un paleto, que no se entera de que va a la fiesta. Perdóname. ¿Qué hablando de fútbol, yo? Si me dejáis terminar, lo explico. ¿Tú ahora estás diciendo que Guardiola es un mal entrenador? Estoy hablando de fútbol, yo. No, no, perdóname. Estoy hablando de fútbol. ¿Qué dice cuando se equivocó? Y estoy diciendo que está equivocado. Pero lo que no puede es tirar por tierra a Afelay hoy y no tirarlo hace tres semanas. Claro, hay que decirlo si a quién. Es que es resultadista como siempre. No, pero Jorge entiende que se equivocó a Guardiola. Afelay hace tres semanas se aplaudía a Guardiola porque había me echado a Afelay. Pero ¿cuándo viste en mi boca a Afelay? O sea, yo le resulta que este es un petardo. Yo, Jorge, a mi boca viste la palabra a Afelay. Lo que no ha dicho es lo que ha dicho. O sea, ha tardado un mes en darse cuenta que Afelay me la jugó para el Barça. Es un apuntador este hombre. No, pero quizás es que este Pedro es muy bueno. McDonald's. No, no, este no es McDonald's. Otro error de los múltiples errores de Guardiola fichando jugadores. ¿Quieres decir eso? ¿Quieres decir eso? Pero evidentemente que hay una responsabilidad. No, es otro error de muchos amigos. Perdóname, en el mercado nacional... Otro error. Pero si afuera es el chaval. Para ese puesto está el chico del Valencia. Está Perotti. Es decir, es para ese puesto en el mercado. Pero lo mismo para Madrid. Por favor, por favor, la misma baraja.